¿Qué dice ahí? Este titular está bien raro, ¿no? Y confirma que Foquita la paseó en Dubái. ¿Qué? ¿Cómo que la paseó? Stephanie besó a Carrillo y paseó con Fartá. Y le taparon con el cintillo. Y le dieron que Foquita le dio a los pasajes a Dubái y quiso matarse al enterarse de que Forsyth se mensajeaba con su ex pareja Claudia Ramírez. Chapó con Patricio Parodi, pero no pasó de un gilero. Toda la confesión que ha tenido Stephanie Valenzuela en el valor de la verdad. Se quiso matar por Forsyth, qué fuerte esa partida. Escúchame, los titulares del valor de la verdad de Stephanie están bien fuertes, ¿ah? Sí. Nunca se me insinuó. Con respecto a Foquita Farfán en su encuentro en Dubái. Revela que tuvo a Fer con Patricio Parodi. Patricio Parodi está bien presente, pero no se puede hablar de la verdad. Este es una lectura que Foquita nunca se le mandó. Y hablando de Patricio Parodi, acá hay una parte que dice el diario El Popular, Stephanie también afirmó que tuvo una relación fugaz con el guerrero Patricio Parodi. Lo había visto en televisión, pero no me llamaba la atención. Es guapo, pero no estaba en mis planes conocerlo. Entre Salirita y Salirita hubo un gusto y nunca nos habían empayado. Él estaba soltero. Nunca fuimos enamorados. Una salidita nada masito. ¿Tú sabías de esto? Dice que de besitos no pasó. No, no, no sabía nada. Bueno, Patricio es mi amigo, pero no es que me meten conmigo. Ojalá esto no ruben en su relación. Digo, este... ¿Cuál? ¿Cuál relación? ¿Cuál relación? ¿Cuál relación? ¿Cuál relación? Si Patricio estás entero. Ah, no, no. No, yo no he dicho nada, perdón. Ah. Disculpa, nena. Disculpa que yo la verdad que no he dicho nada. ¿Viste? Vamos a ver una de las preguntas del valor, de la verdad. Adelante, por favor. ¿Viste a Jefferson Farfán en tu viaje a Dubái? Ah, no. ¿Empezamos la mañana? Sí. ¿Verdad? ¿Tú sabías que Jefferson Farfán estaba allá? Me entero por André que me decía, oye, pero mi amigo estaba... ¿Y André también estaba allá? No, André estaba en Portugal. Mira, yo no tenía confianza con Farfán y también creo que queda claro, él no me pagó el pasaje, ni me invitó, ni nada por el estilo, porque él ni me conocía, o sea, nada que ver. Simplemente, oye, si tu amigo te pide como una atención, saca la placera, chula. Pero si conversamos, me cayó súper bien, súper atento, yo no lo vi para nada insinuante de que, oye, quiero algo contigo, ni nada. Al contrario, es más, quedamos de, oye, mejor no voy a tomar fotos ni decir nada, porque tú sabes cómo es la prensa. La Poca es un caballero, ¿no? Bueno, conmigo al menos no se lanzó, porque creo que también sabía que André, André alguna vez me había gustado. ¿Sabes qué me comentan? ¿Me comentan? En ese momento Farfán estaba viendo televisión con Yajal y Yajal estaba, mué el tonto, mué el tonto. ¿Viste a Farfán? Sí, mué el tonto. Aguanta, ¿qué pasó, papá? Disculpa. Bueno, pero he dicho que en verdad se portó un súper caballero con ella, que simplemente la llevó a pasear porque André fue el que le dijo, André Carrillo fue el que le dijo que por favor, como que estaba en el viaje, y se dice, oye, acaba de llegar con miedo de viaje, pasea, lo puse un ratito, ¿no? Pero dice que ahí es todo bien total. Qué bueno que Farfán tenga tiempo en su agenda para hacer de guía de turismo, ¿no? Para pasear a la gente que... Farfán, yo también estoy yendo de viaje dentro de poco a... ¿No? Para que nos recibas también, pues, interesante. ¿Nos recibirás? Fue el cliente del Matri... Ella nos fue de mitad, ¿no? ¿Cuál Matri? Eh, Matri de Iacu. Ah, no la vi. Pero no... No nos tuvo, no nos tuvo. No nos tuvo. Pero no es amiga de ellos. Vamos, porque algo están maquinando. No vamos a ver mientras eso la siguiente pregunta. Estefany, ¿tuviste un affair con Patricio Parodi? Sí. ¿Verdad? ¿De qué? ¿De qué era estamos hablando? ¿De qué época? Oh, el 2014. Los inicios de 2014. Inicios del 2014. Sí. Mira, Patricio lo conocí en una fiesta. Hace día nos llevamos a la fiesta, ¿no? No, empezamos a chatear. No, tantas cosas nos vamos enterando que ya... Chatear varios días. Deberíamos ser Patricio Parodi, ¿no? Ah, ¿de qué? Para en una, en otra, en otra. No, al cine, vamos a comer. De ahí que... Oye, ¿qué haces? Voy a tu casa a visitar. Ya, pim, pim, pim. Fue a tu casa, Diego, con el chifa, ¿no? Porque me... Voy a visitar de pim, pim, pim. Sí, sí, pim, pim. No, no, pero tú... De un beso no pasaron, tú dices. De un beso no pasaron. Ah, solamente... No, 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 aguanta. Un aguirre. Besitos. Un Richard Aguirre. Besitos nada más. Bueno, pero yo en ese momento estaba soltero, soltera. Sí. Y él también estaba soltero. Ah, por ese lado no hay ningún problema. Por ese lado nadie le debía nada a nadie. Me gusta. Por eso dice que ahí no pasa nada más, ¿no? Que hay que de una salida. Eso es lo que me parece raro, ¿no? Ya la gente que venga a dejarlo en ese punto cuando ya todos somos adultos, ya todos... O sea... Somos grandes. Seamos honestos. Quien se queda con las ganas, ¿no? O sea, ya... No, no, no. Nos agarramos y la palma nada más se le sigue una vez. ¿Eso fue lo único que pasó? Ya, pues, ¿no? Ya, o sea... Sí es una chica guapa. Pero se regalan, ¿no? Pero fue así, no. Química. A veces pasa eso, que sales con una persona y dices, ¡Ay, qué lindo, me encanta físicamente! Pero cuando ya empiezas a conversar, me pongo que... ¡Ay, está bien! Ya no me gusta tanto. Bueno, pero si te gustó físicamente, para sacarte de encima el gusto físico... Digamos que en peso no te queda, ¿no? Vamos a ver entonces la siguiente pregunta. Por favor, señorita. ¿Te compró Mary Ribarren un anillo de 1.400 dólares? ¡Alto, mano! Sí. ¡Verdad! Vemos la tienda estar en esa... Yo quiero comprarte un anillo, algo. Bueno, para la chica le compran anillos, ella los pierde y le compran otros. Está romántico. Y me dice, mire, yo sé que este no es el momento para estar juntos, pero quiero que sepas que compromiso de mi corazón, que yo cierro... Yo el cariño que te tengo es muy sincero. No, yo estaba... Y estaba llorando. Bueno, yo creo que esa información nos podría dar Ernesto, que estuvo muy cerca de ellos en bastantes ocasiones. Pero en esa oportunidad yo no estaba todavía con ellos. Ellos tuvieron una relación fuerte. O sea, sí que decía, hubo amor. O sea, sí pasó el tiempo en el que casi, casi... No, no convivían, pero sí, pasaban casi todas las noches. Cuando me atrevié a él. Fue una relación de verdad. Sí, todo su sentido. Fue, retuvo feeling. A lo que más le había ido hasta el aeropuerto a buscarla. Pero cómo le regalas un anillo tan caro a mí, me parece caro. De hecho, que hay anillos más caros. Sí, eso es... Y eso ya, ahí te llama la emoción. No estás entre lágrimas. Pues sí, claro, exactamente. Fácil, le sentía tantas cosas por ella que en ese momento asumió o decidió de que quería algo más y decidió dar otro paso. Y no era un anillo de compromiso, pero sí era un anillo que representaba un compromiso. Ah, era un anillo de compromiso, era como una alianza. Pero representaba como que yo sí tengo un sentimiento hacia ti ahora, de repente. No se puede llevar a cabo esta situación, pero más adelante quizás sí, así que quiero que te vayas sabiendo que... O sea, es como que yo le doy un anillo a Ayrton, por ejemplo, un señal de nuestra amistad. Le manda beso a Ayrton. A Ayrton te dé... Un anillo. En esto. Claro, o sea, él ha sentido algo más por ella y han tenido como... Eso pasa muchísimo en varias relaciones que tiene su tiempo, que son importantes, que son bonitas. Siempre hay ahí como que una alianza. No significa que no me en este caso. Pero estoy siempre contigo a tu lado. Pero con esos 1.400 dólares y llevarla tranquilamente, se compraba el pasaje, siga con ella. Sí, pues. ¿Alguien? No sé a dónde fue. Vamos a ver mejor la siguiente pregunta. A ver. Ahora sí. Quiso conocerte el Churrito y Nostrosa para armar un ampai contigo. De Jarco. Hasta mi esposa creo que lo he escrito. ¿Qué es el country? Sí. No sabroso. ¿Verdad? De la pita. Yo hasta el día de hoy no lo conozco. Nunca lo he visto en persona. Al Churrito y Nostrosa. Ahí lo tienes. Nunca lo he visto, no me lo he visto en día de hoy. Pero siempre veía que en Facebook, en Instagram me mandaba hola, 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 hola. Y nunca lo he visto. Solamente hola. No se me quedaba. Es como mi Facebook. Es como mi Facebook. Bueno, era su cumpleaños. Era su cumpleaños, sí. Y me pidió primero un saludo de parte de ella. Yo abrí el teléfono en mi él, se lo quité. Y leí adelante. Uy, la valenzuela tiene que ser mi esposa. O sea, que la valenzuela, o sea, que ya pues, presenta que no, presenta que no, pero obviamente es un onda buena gente, ¿no? Oye, este churrito ataca tanto por Facebook que estoy comenzando a pensar que debería llamarse el churrito y nos Joshua. Es puro mensaje, mensaje a todas, copia, pega, copia, pega. Como lo quema su amigo este, ¿no? ¿Cómo le enseñas al pobre, yo, no? Bueno, a mí, sinceramente, esa pregunta no me parece una novedad. O sea, Estefanny es una chica guapa y sabemos que el churrito es un chico bastante coqueto, pues, ¿no? Y que manda siempre sus mensajitos, entonces... Tiene las hormonas alborotadas. Alborotadas. Totalmente. Sí, sí. Tiene las redes sociales alborotadas. Bueno, eso no es nada, las preguntas más fuertes tienen más adelante. ¿Más? ¿Una más? Una de las tomás chicas. Una de las tomás chicas. Una de las tomás. Una de las tomás, es muy temprana, hay que dejarlos ahí. Ya, una más, una pregunta más, vamos a verla. ¿Realmente piensas que Christian Meyer es un viejo patético? ¿De qué te va a dar a los niños? Sí. ¿Verdad? ¿No te parece guapo Christian Meyer? A mí me parece... Cuando lo vi en persona, no. Cuando lo vi en novelas, así, pues, que churro. Pero en persona, la verdad, particularmente no. De lo que sí me arrepiento, y puedo decir, es de haberle dicho viejo, porque me parece que está mal. Eso no debería ser una reacción de mi parte. Eso puedo decir que está mal. Es un prejuicio, ¿no? Sí, me parece que está mal que lo haya dicho. Reconozco mi error. A ver, Christian, Christian Hedrich Meyer Sender. Bueno, por algo, Christian Meyer no es uno de los actores más guapos que tenemos, y es galán de telenovelas, ¿no? Y es el más internacional que tenemos, ¿no? Sí, es el más internacional. Bueno, cada uno tiene una percepción de cuanto a ver, y eso se refiere. A mí, particularmente, sí me parece un hombre guapo. Claro. Y varonil. Y ahora que está con esas canas más, todavía no se interesa. No, y es nuestro valor de exportación, ¿no? Claro. Por excelencia. Bueno, pero a ella no le gusta, y es normal. Pero de repente no le gusta por lo que pasó. Por lo que sucedió. No, 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 no. Yo creo que ella tenía otro concepto de él, y después... Claro, ella dice que cuando lo vi en persona, no le pareció tan cómodo. Bueno, tendría que haber en persona de Cristian Megan para decirse eso. ¿Por qué? Ahí está, Cristian Megan. Ah, no, Peña. ¿Trabajamos a Megan disfrazado de tiburón? Son los mismos talleres, ¿no? Están por ahí, están por ahí, están por ahí. Solo le faltan las cañitas, ¿no? Ah, creo que así, ¿no? Sí, guapo, un abrazo para él. Amada, la experimenta. Y después Miss Megan, ¿no? Claro, sí, pero... Se quería colgar, seguro, ¿no? De su mamá. Cuérdate, ¿no? Claro, eso es lo que ella piensa, Adelio. Claro, es lo que... O lo que pensó es que... ¿Más Pereira? Ah, más Pereira. No, que le entando a la mañana. Oye, está hirviendo. Pero yo no puedo hablar después de preguntar. Aguanta, aguanta, aguanta. Tráeme una mordaza, tráeme una mordaza. Déjeme algo, mármeme, mármeme. Ya, vamos, se le explica que te pregunta. Apágame, micro. ¿Cómo hacer esto un ambay para entrar a la televisión? ¿Qué? Sí. Verdad. ¿De qué manera él te sembró? Mira, quiero dejar de decir que esta vecina Julieto de ese entonces, él es el hijo que todavía no había pisado la televisión. Y la Julieto es tu marido de ella. Peruana. Él acababa de llegar. Hoy en día creo que... No, 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 la verdad, su esposa... Bueno, no esposa, su pareja me cae súper bien, la chiquita, sé que es un papá que ahora debe estar en otro momento de su vida. Y todo esto lo hizo antes, ¿no? Hoy en día no tengo ninguna palta con él. Y me dice, a mí me gustaría entrar. Ah, sí deberías, le digo, porque con tu físico la haces al toque, ¿no? ¿En ese momento no había salido ni una vez en televisión? Él nunca había aparecido en televisión. Entonces, al día siguiente van al hotel a un almuerzo y en la parte de abajo del hotel aparece el toque, no hubiera venido acá a acompañarte porque acá es peligroso, no sé. Bueno, y me quedé conversando con él y con toda la gente que estaba, ¿no? Y mira cómo son las cosas que hay en los dos días y aparece él en el programa, en el canal. Y dije, bueno, había venido a hacer casting, algo así. Y de la nada, no sé cómo hizo el contacto, yo no sé. Entra al vivo y empiezan a decir, un malo, mira lo que vamos a mostrar, que es tiempo en este fin de semana. Mientras tú trabajabas, no sabes lo que hice. Pum, ponen la foto de yo, pero una foto normal, no chafando, ni abrazado, ni nada por el estilo. Pero le digo, no, lo que pasa es que cuando se me acerca me empieza a contar de que él quería entrar a combate. Y él dice, no, eso te lo dije después en el hotel. Y quedó, eso estaba en YouTube, eso estaba grabado. Mi cara fue como que, ¿qué estás hablando? ¿Me entiendes? Dando a entender de que tú y yo hemos ido al hotel después de la fiesta, de la discoteca. Mis amigos del equipo de producción, ¿me podrían alcanzar un huevo que nada, la sartén está caliente? ¿Me van a pasar huevo? Un huevo frito en la suerte de la fiesta, tranquilamente. Yo creo que sea que otra vez lo van a aventar a la venezuela. Bueno, respecto a esa pregunta... No puedes hablar. No puedes hablar. No puedes hablar, ¿no? Yo quiero hablar. No, 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 no. Pero yo quiero hablar. Después. Pero déjame hablar. Después, chico. No me censure, ¿eh? Perdón. Vamos a irnos ahorita mismo a un corte comercial, pero regresando. Voy a hablar. No me vas a...